...de Cobreloa, ahí está Lucas Barrios, se cierra Manara, viene Lucas, el centro, aparece Manara, ¡gol! ¡Gol! Rodrigo Manara, tras el envío de Lucas Barrios, se cierra aquí por el sector izquierdo del ataque de Cobreloa ...y con un predetazo a pie para Rojo, sobre el portero San Martín, dice que Cobreloa a los 14 minutos de este primer tiempo derrota a Everton por 2 a 0 ...su majestad contragolpe, no todo recién la gente de Everton, salió el rápido contragolpe la gente de Cobreloa ...y pasa en el otro arco del estadio principal de Calama, Rodrigo Manara para poder... ...el equipo reductor lo mejor creyó que la gente del equipo de Cobreloa, el equipo del norte podría empezar esta recuperación ...es que además era una gran oportunidad para Cobreloa de alcanzar los pines en la tabla, el que arranca Lucas Barrios, se despide Nicolás Pérez ...y ya que aparece Rodrigo Manara, al minuto del segundo tiempo para el primer descuento, 1 a 3 que daba la cuenta ...demasiado conciado, a lo mejor la gente de Abua que alegra dando el tercero, poniendo locales en su propio terreno ...la cancha ahí frente a la que usa Cobreloa, y se empieza a... ...el Pepe Díaz también a Sebastián Pinto, se viene Pinto, cuidado, se manda el carrerón de su vida a Sebastián Pinto ...nocha Pinto, quiere pasar Pinto, ahí está, y el balón que va para Aros, cuidado el centro atrás de Aros ...ahí está, no pudo Manara, ahora sí le va a dar Manara, gol ¡Gol! ¡Se Cobreloa! ¡Rodrigo Manara! ...33 minutos de este segundo tiempo, apareció la furia y le pegó con pierna derecha para abatir al portero Godoy ...para poner a Cobreloa 3, Antofagasta 1, Manara Rodrigo, la furia para aumentar en este clásico y aventajar a los santofagatinos ...3 para... ...Fernández, observen ustedes el pase, que es un pase gol, aparece en buena posición, Manara, la baja, la adormece, y le da de zurda ...no le peguen el brazo, tenía alguna duda pequeña, después la zurda y después cómo la coloca, la pelota, en la salida de Alzazo ...es ese sello de cómo llega Cobreloa, con chazos largos, 2 o 3, Cucharaya, La Papa y Meca Calama ...Cobreloa venía jugando de manera excepcional ...está Aros, está Lucas Barrios, rechaza Fuentes, remata González, la pelota da en Barrios, va a insistir Charles Aranguis ...sin embargo controla Cisternas, Protek y Cisterna perdió la pelota, Aranguis está a Pinto, está a Pinto, está a Pinto ...la pelota rebotó en el colombiano, queda resentido González, recoge Manara, le va a pegar, Manara ... 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